¿Cómo se mide si hay más o menos droga en un país? La semana pasada en el diario El Tribuno salió un artículo diciendo que había escasez de hojas de coca en la provincia de Salta, que había kioscos que estaban cerrando y que había subido muchísimo por la escasez y porque había habido una cantidad de operativos muy importantes de secuestro de hojas de coca. Bueno, nosotros por supuesto que nos pusimos muy contentos porque eso demuestra que hay un trabajo que se va haciendo efectivo.